Continúan los escrutinios en el Sena de Barranca Bermeja con una expectativa desbordante. John Blair, del Maíz, por ejemplo, sigue su puja con el segundo en esa lista, Edson Rueda. La verdad, en todos estos días de escrutinio prácticamente es otra elección, sí. Han habido demasiadas inconsistencias, no sé qué porcentaje va de escrutinio, creería que va más del 50%, pero en las mesas que hemos podido impugnar, que son por mucho unas 20, unas 30, en todas, absolutamente en todas hay inconsistencias, partidos que le quitan 90 votos, partidos que le quitan 15, nosotros hemos logrado recuperar ya 8 votos. Entonces se hace uno la gran pregunta, si solamente es de 20 y se han podido escrutar más de 300, imagínate, todo ese resto de mesas que faltan o que ya han pasado, ¿cómo será la situación? Por su parte, John Jairo García, Papo, del Movimiento Significativo Tarea de Todos, asegura haber desplazado la lista del bus y de haber asegurado su curul. Hoy nos encontramos con la curul número 16 en el Consejo, podemos decirle a nuestra militancia que somos concejales, pero sigue el proceso de reconteo de voto, porque usted sabe que este proceso es lento, pero seguro. ¿A quién se desplazaron? ¿Cómo fue eso? Bueno, Pedro, el domingo 27 de octubre yo entré como el concejal número 17, gracias a las 1.153 personas que creyeron en este proyecto, pero el lunes al momento del doctor Jonathan Vázquez aceptar su curul, nos desplaza el puesto 18 y salimos inmediatamente de la lista de 17 concejales. Pero continuamos en la lucha aquí desde el lunes y el martes pudimos hacer unas apelaciones y encontramos inconsistencias en la lista y los votos del movimiento del bus, el del centro, enviándolos al puesto 18 y nosotros quedamos de 16. En estos momentos nos encontramos, digamos, disputando esa curul con el bus, pero vamos muy bien, vamos muy bien. Henry Correa, actual concejal de Cambio Radical, muestra confianza en mantener su escaño, aunque otros aseguren que corre el peligro de perderlo. Hoy seguimos manteniendo tres credenciales, el ejercicio en el Sena ha transcurrido en total normalidad hasta el día de hoy, he recuperado votos también importantísimos, votos súper importantes, recuperar en este momento crucial ha sido también bastante importante. Entonces, lo que hay que revisar ahora, Pedro, es las cuentas en lo que se le ha quitado a los partidos, porque sí se han encontrado errores humanos, errores humanos que se cometen en el momento de la mesa, en las mesas, y por ejemplo se les habían sumado a muchos partidos los votos hacia el partido. Entonces, en las cuentas acá se han bajado esos votos, pero le ha restado a todos los partidos. Y hay que interpretar y saber cómo se maneja el tema. Si se le bajan a todos los partidos los votos, pues automáticamente el umbral y la cifra repartidora también tendrán que bajar. Por ahora, el conteo continúa y solo este fin de semana se conocerán sus resultados.